Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con Pokémon Púrpura, con Pokémon Violeta, estamos aquí en Paldea. Mira, estamos donde lo dejamos hallar básicamente y... vale, estaba hablando con mis colegas, ellos han estado avanzando, así que nosotros vamos a hacer igual, ¿vale? Vamos a avanzar, pero vamos a empezar con una captura de un Numel, que vi por aquí Numels, espero no haberme los cargado todos porque puse a Pauni a luchar, aquí por un tubo. Mira, aquí Numel, vamos a empezar el día con una capturita, ¿vale? Y vamos a ver, porque me ha dicho que ha hecho Ginasio 1, el Team Star, no sé qué, entonces... Voy a empezar por ahí, voy a actualizar la capturadora para que el audio me vaya bien. Ese es un poco rollo, pero bueno, cosas que pasan. Vamos a evitar ataque y excavar, lo mata. Es súper eficaz, pero pensé que no lo mataba. Vale, a ver si... Capturo por aquí... Me da rabia que no... Mira, uno aquí, perfecto. Me da rabia que no salte cuando le das a tal... Que no salte... vamos a hacerle arañazo... Que no salte a Pokédex, tío. Cuando le lanzas a Paun... Paunmo... En este caso... A luchar... Calcinación. Oye, pues mal no vendría, ¿eh? Este... Vamos a darle una a Pokéball, a ver qué tal. Voy a intentar hacer... Eso... Team Star, que todavía no ha hecho ninguno... Vamos a ir avanzando en... En lo que viene siendo historia y todo esto. Así que... Vamos a ello. Lava de Numel... Pokémon registrado... No lo quiero... Y vamos para allá. Numel. Vale. ¿Por aquí qué? No hay ni un objeto ni un nada, tío. Entonces, ¿para qué montáis esto? Vale. Mmm... Voy a dejar a este luchando... Y yo mientras me pongo a ver el mapa. A ver... ZL... Vamos a reducir un poco... ¿Esto qué? Vale. Esto es lo del... Dominante... Que lo veía ahí a lo lejos... ¿Esto qué es? Afronta al gimnasio... Tipo hada... Este no. ¿Esto qué es? Va... Mira. Vamos a esto. Desafía... El grupo siniestro... Esto es del Team Star. ¿Verdad? Esto es del Team Star. Así que... Vamos a cerrar y vamos a marcar... Destino. Vamos aquí. Creo que es... Lo mejor... Que estamos aquí... Cerquita. Si vemos... Alguna captura que hacer... Tratamos de... De hacerla. Mira, tenemos aquí estos... A ver si... Coge un poquito de experiencia... ¿Esto es nuevo? No. Este es el... Plantamierdoso. Vale. Vamos aquí... Le doy a curar... Damos unos segundos... Yo te doy todos los que necesites... Señorita. Tengo curiosidad... Por la evolución del de planta, tío. Porque es bastante peculiar. Vale. ¿Y cómo voy de... De esto? Me gustaría comprar... Ah, va. Vamos a coger... Super Ball, Maya Ball... Me la chufla. Vamos a coger... Veintiuna. Pagar en efectivo. Tenemos bastantes... Dieciocho, tío. Pociones y cincuenta y una, eh. Es que... El inicio del juego... Ha sido brutal. A nivel de... Objetos. Aquí arriba hay algo... Del team... Las banderitas... ¿Aquí qué? No quiero caerme. No quiero caerme. Si vemos en el mapita algún... Pokémoncito o aquí... Mira, ya hay evoluciones... Paumo. Pero no mata... ¿Qué es amigo? Paumi contra Paumo. Vamos a hacerle excavar y a tomar vientos. Nos ocultamos bajo tierra... Bueno... Y listo, que listo. Él también... No le doy... Y él a mí sí. Mal rollito, tío. Va, mira. Voy a huir... No me merece la pena. Porque va a estar... Voy a estar yo siendo más rápido... Y voy a tardar lo mío en... En acabar con él. A base de arañazos y tal. Vale. No veo aquí ningún Pokémon que me llame la atención. Esto nada... Aquí un objeto... Una poción más... Una poción más... Aquí otro objeto... Otra poción... Un objeto por aquí... Rotom. Soy Cassiopea. Te encuentras muy cerca de una de las bases del Team Star. Eh... ¿Hago bien suponiendo que has decidido colaborar conmigo? Pues sí. ¿Supones bien? Te lo agradezco. En ese caso... A partir de ahora formas parte de las operaciones... Stardust. Eh... De manera oficial. Vale. ¿Quién te ha parado todo el mundo? ¿Quién se ha metido ahí? Wow. No he podido evitar vuestra conversación. No os importa que me acople. Donde caben dos, caben tres. ¿Y tú quién eres? ¿De dónde sales? Es un poco... Me llamo Kael. ¿Nos estabas espiando entonces? Tranqui, tranqui. Eh... Mel y yo somos colegis. ¿A que sí? Eh... ¿A que no? Pero bueno... Tan jocoso como siempre, eh. Estamos... Trazando un plan para acabar... Para aparentar cara... Ah... Este es el director peinao, tío. Este es el director peinao. No lo había reconocido de primeras. Eh... Por eso mismo digo el Team Starry. Yo somos... Como el agua y el aceite. Tengo varios asuntillos. Como el agua... Pendientes con ellos. No es por darme el bombo que conste. Pero aquí donde me veis... Se me dan muy bien estas cosas. Supongo que... Toda ayuda es bien recibida. Dada la situación. Si quieres colaborar, por mi bien. Eh... Chachi pistachi. He oído que... He oído como que te llamabas. Casiopea, ¿no? ¿Quién eres exactamente? No tengo por qué responderte. Solo diré que... Anteriormente colaboraba con el Team Starry. En ese caso no hay más preguntas, señoría. Bien. Pues al grano. Me gustaría explicaros en qué consiste la operación Stardust. Dinos cómo podemos ayudar en concreto. En pocas palabras. Hay que infiltrarse en las bases del Team Starry. Una vez dentro debéis derrotar a los jefes a cargo de cada escuadrón. Y... Echarlos... Echarlos del poder. ¿Vale? Te refieres a obligarlos a renunciar a su puesto. Una derrota... Y... Derroca. Del libro. Vaya. El Team Star... Está formado por cinco escuadrones. Cada uno con su propia base. Mirad en vuestro alrededor. Tiene que haber una entrada no muy lejos. ¿Vale? Esa de ahí. Os llevaré directos a una de las bases del Team Star. En su interior deberíais encontrar a vuestro objetivo. El jefe del escuadrón. Creo que... Ya te sigo. El Team Star se rige por un código. Qué Pokémonense ese de ahí atrás, tío. Si hubiese una pelea con uno de los jefes, este... Está obligado a ofrecérsela. Ah, vale. Que es el... El... Si el jefe sale escaldado del enfrentamiento, no le queda otra que renunciar a su puesto. Os aviso. Hace un rato me he tomado la libertad de enviar a todas las bases una declaración de guerra firmada en nombre de Minu. Anda, mira. Por la cara. Vamos, que hemos mostrado a las claras nuestra intención de buscar bronca. Si crujimos a los jefes y logramos que Dinamita pasará lo que creo que pasará. Un escuadrón sin jefe es como un títere sin cuerdas. Nadie a la cabeza. Es cuestión de tiempo que el Team se desmorone y desaparezca. Pero el problema viene aquí. Sus bases no son pequeñas y digamos... Que digamos. Y encima tienen Pokémon patrullando la zona. En busca de intrusos. Ningún entrenador normal y corriente sería capaz de llegar hasta donde se encuentra el cabecilla. Por eso necesito tu ayuda, Minu. Derrota a los Pokémon que protegen el interior para lograr que la persona al mando dé la cara. ¿Vale? Antes de intentar infiltrarte, procura encargarte primero de quien monte guardia en la entrada. ¿Y tú no vas a hacer nada? Al Tirnestar y yo colaboramos en el pasado, como ya os he dicho antes. Por ese motivo no puedo dejar a que me vean. Prefiero ser el cerebro en la sombra. ¿Cómo? ¿Y cómo puedo echaros un cable? No te ofendas, pero no termino de fiarme de ti. De momento encárgate de sondear las bases y si Minu necesita ayuda, préstase. Haces bien no fiándote de un venta cualquiera. Volveré a llamar cuando la operación siga su curso sin ningún traspié. Buena suerte. ¿Vale? ¿Ya lo has salido? A por ellos, Minu. ¿Director es usted? Jaja, graciosillo. Espero que no vayas diciendo por ahí que soy el director. Si alguien pregunta mi nombre es Kael. No necesitan saber más. El director, eh. Al principio no le había reconocido. Aquí acaba de ver brillar un objeto, pero ya no está. Vale, pues vamos para allá. Team Star, Team Star. A ver. ¡Alto ahí! ¿A dónde te crees que vas? Estás al frente de la base del grupo siniestro de Team Star. O sea, el escuadrón... Seguín. Exacto. No nos mola nada que vengan a meter las narices en nuestros asuntos. Lo siento, pero si no te marchas por las buenas tendrá que... Tendrá que ser por las malas. Espera un segundo. ¿Tu cara me suena? ¿Tú eres Milua? ¿Que sí? El niñeto de la... Venga. A lo mejor. Jejeje. ¿Ah, sí? Pues a lo mejor no te conviene pasarte de listo. Vamos. Me da igual quién seas. De aquí no pases. Te doy tres opciones. Te alargas o te... Vemos las caras. Acepto el resto. Ah, no soporto la peña que va de sobrada. Prepárate que... De esto te vas a acordar. Luta te desafía. Murcrow. Vale. Tengo a Paumo. Le hacemos una chispita. ¿Verdad? Súper eficaz. Sé que Paumo no es el ideal para... Para esto. Pero bueno. En este caso me ha salido bien. Vale. Flamigo y Quags. Quiero aprender Tajo Aéreo. Me gusta. Tajo Aéreo es muy bueno. Vamos a quitar Destructor ya o doble golpe. Yo creo que Destructor. Tajo Aéreo es muy bueno. Tajo Aéreo es muy bueno. Y ahora es que... Vamos a quitar Destructor, venga. Vale. Falterá el otro. Encima de fuerte... Sus aires. Venga. venga, le toca compañero, astro, la vista venga, vamos la chica es en la nueva escuadrón me temo que tiene que mejorar un poco su actitud venga iremos todos contra ti si entras así que tú verás lo que haces pero yo que tú me lo haría astro, la vista pues nada, se piran, me encenda uno se piran vale rotón veo que te has liberado de los guardias pero se lo han enfrentado a uno tío soy afán, se encarga de la organización del team estar vale, Anang, su jefe Anang también debe ponerle banda son tan avispado como calculador y no se dejará amedrentar por la declaración de guerra seguramente enviará primero a los reclutas para minar tus fuerzas antes de lanzar su ataque contra un rival así lo mejor es el asalto frontal y directo derrota a los reclutas que te salgan al paso hasta que Anang se digne a entrar en escena cuando lo tengas todo listo haz sonar el timbre para iniciar la siguiente fase de la operación borrar 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 del firmamento del escuadrón vale vale vamos a coger esto ataque X y aquí no hay nada ¿no? no no hay nada no brilla nada pues vamos a entrar aquí si minu está tal oro en la base el tim star tiene un estilo de combate peculiar lo llaman lluvia de estrellas con el botón R por bandera envía varios de tus Pokémon a combatir de forma simultánea para hacerles frente si ves que tu equipo empieza a decaer vente a hablar con el Menda yo me encargaré de curar a tus Pokémon vale si te retiras para desganchar los reclutas aprovecharán para hacer lo propio vale llamando a todos los miembros del timo star los intrusos han colado a nuestra base está claro que no saben con quién se meten hacedle ver las estrellas pensabas que íbamos a dejarte campar a sus anchas tío pues mira lo que te digo si derrotas a 30 Pokémon en 10 minutos quizás salgas salga a tu encuentro vale vale pulsa el botón R para enviar a tus Pokémon intenta derrotar el número determinado de Pokémon del timo star dentro del límite de tiempo límite durante estos asaltos puedes enviar hasta 3 Pokémon a la vez perderás si se agota el tiempo o derrotan a todos tus Pokémon si uno de tus Pokémon se debilita pásate por la máquina expendedora para restablecer sus PS si quieres abandonar en algún momento pulsa el botón y vale mira, mira, mira y si quiero no si quiero abandonar porque no quiero estos 3 Pokémon bueno si a ver vale, pero que no quiero eso lo que quiero es cambiar quiero poner a Flamigo vale no me creo que la moral tío vamos a poner este vale y entiendo que van a coger todos igualmente experiencia este lo que quiero ver es los ataques este no me va a venir muy bien frente a Siniestro pero es que este bueno, este me puede venir bien de aquella manera bueno vamos a darle y ya está vamos a guardar perdonad por el lío pude haberlo intentado pero bueno si puedo evitar hacer el canelo pues mejor espero que no me dé la turra porque ya lo hemos hecho así que me da la turra ¿verdad? otra vez tío venga 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 voy a pasarlo rápido ya lo hemos leído así que nada venga venga era Murkrow vamos a enviar a este aquí va, pero esto es bastante fácil, ¿no? mira, un y puedo capturar alguno de estos, sería la bomba ya capturar estos, mira me venía bien el otro mira, y Zorua, ¿ves? así, es lo que os decía enviando esto no podemos no podemos registrarlo en la Pokédex ni me toca no sé qué nivel están pero es que me sobra tiempo, ¿eh? mira, un sablelle 27 ¿algún objeto por aquí que pueda? se acabó en tiempo récord, ¿eh? es que tengo igual vengo muy chetado después de haber hecho todo lo que he hecho el cochecito a ver este notas Anan el grupo del jefe del grupo siniestro ¿vale? menuda actuación te has marcado, Milu eres todo un agua fiestas yo soy quien lleva la voz cantante me llamo Anan aunque aquí se me conoce como DJ Bill tú llámame como más rabia y ahora ¿qué tal si vamos directos al tema? sin intro ni mezcla tengo listo un Rackion para amenizar tu derrota venga todo el mundo a la pista que empiece la sesión el coche parece un Pokémon, tío pero no sé ¿eh? este solo de guitarra Anan un Pawnia pues mira me hubiese venido bien a ver que tengo el ataque de lucha así que buscando el Tinnestar vamos a darle empujón y otro empujoncito más por favor y hasta luego super eficaz no viene nivel no han puesto nivel número de golpes 2 Reba no sé qué Pokémon es este subimos las pulsaciones por minuto a ver si es capaz de seguir el ritmo pues sí es un Pokémon ¿eh? ¡Ostras! es el cochecito pues parece nivel 20 somos nivel 24 super eficaz ¿por qué me pone ya que porque ya sé que es super eficaz? eco metálico no mola me baja la defensa especial no mola vale entiendo que es metal guay pero le quito poco ¿eh? vale vale oye empujoncito si me sale el 5 pues está está guay le vamos a hacer otro empujoncito uff meteoros voy a tener que cambiar los temazos me los guardo para el final vale a ver si tenemos suerte otros 5 2 super eficaz que mal vale vamos a cambiar de Pokémon es que este le daría mucho más daño pero no le va a aguantar y tío no es metal ida y vuelta pero este no va a aguantar nada vamos a sacar a este le hago punta pie uff pero el meteoros lo aguantaré bien lo he sacado también por el nivel meteoros bien lo aguanta bien vamos a hacerle punta pie ego metálico también me había bajado es verdad también me había bajado la defensa especial vale hago más daño con esto la velocidad del enemigo ha disminuido vamos a hacerle otra vez la defensa ha disminuido eso no mola me quedarán dos parece que solo uno pero serán dos ataques al arido que perro siniestro la velocidad se ha vuelto ha vuelto a bajar siniestro que siniestro en metal siniestro en acero quiero decir vale perfecto vencido vale 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 primer team star eliminado se acabó lo que se daba a ver que pasa hace algo más de un año se acabó se acabó lo que se daba que pasa te ocurre algo nada he estado hablando con la autoridad suprema porque quería quería consultarme algo el caso es que hemos finiquitado la mayor parte de los planes planes que planes para empezar sobre la operación star y luego sobre crear un código en el que regirnos todos últimamente estamos creciendo mucho toda la gente muchas gracias Jaime que está entrando lo hemos hablado y estamos de acuerdo en que hace falta establecer unas normas se acaba de suscribir pero suscribir se debe ah vale suscribir pero en youtube vale 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 le decía yo le decía yo que guay conociéndote fijo que se te ocurre algo genial uff pues yo preferiría no tener que ocuparme no siento no me siento nada como cómodo con esto ¿sabéis? que yo fui delegado y tuve que tragarme que todos se metieran conmigo por eso y que esperabas te inventaste un montón de normas absurdas y quisiste colarnoslas normal que la gente se rebotara y te echara patadas del cargo no podrías tener más razón par 10 como como era el espacio el espacio entre la línea del pelo y el cuello de la camisa no debe ser inferior a 3 centímetros ciertamente unas normas fastidiosas y carentes de completo de sentido por completo de sentido pero ¿no veis que me estáis dando la razón? entonces estaréis de acuerdo en que soy la persona menos indicada para la tarea ¿no? bueno pero tú siempre has mirado por el bienestar del grupo todos confiamos en ti Aram sin ti no habríamos llegado a donde estemos ahora tus días como delegado plasta son agua pasada anda que no has cambiado desde entonces tío si tú redactas las normas hasta yo las cumpliré las sombras muy pochas ¿eh? conforme vale de acuerdo lo haré he hecho lo que he podido el código dicta que ahora debo dimitir como jefe del Team Star yo lo redacté tal cual lo acato acepta mi medalla Star que me identificaba como jefe del escuadrón vale ahí estaban 5 más este ¿no? en ese recuerdo uff me tendré que fijar 5 más este yo creo ya que estamos toma el mete del DJ al arido supongo ¿no? juego sucio mira juego sucio pues está bien un juego sucio la verdad supongo que ha terminado la fiesta pero oye no te quito la gorra me quito la gorra ante tus Pokémon vaya fuerza que se gastan ¿has aprendido en la academia qué movimientos enseñarle y cómo entrenarlos? a ver voy a poner pues no dime una cosa y te lo pasas bien allí no mucho ya veo ¿qué te pasa? ¿tú eres granal no? ostras un tupe con patas ¿qué hay tío? ¿le has pedido a un Quasli que te peine? ¿puedo hablar contigo un segundo? ¿Kael? uff no sé por qué me da que va a ser un peñazo pero no tengo nada mejor que hacer dispara perfecto al grano al paso que vais tenéis todas las papeletas para que os expulsen de la academia ¿no habéis pensado en disolver el Team Star y retomar los estudios? eso es lo que quiere quiere saber pues mira resulta que estamos esperando a alguien aunque no tengo muy claro si vendrá ¿alguien? ¿algún amigo cercano? quizás la autoridad suprema del Team Star el equivalente a la supercampeona para los entrenadores para entendernos la persona que nos invitó a unirnos y fundó el equipo la Cassiopea por eso la llamamos así ¿y dónde está ahora esa autoridad suprema? eso me gustaría saber a mí hace ya como año y medio que no nos contacta estaba convencido de que si no tirábamos la toalla y manteníamos activo el Team Star tarde o temprano acabaría dando señales de vida pero entre los profes dando la vara con que lo dejemos ya y el agua y aguafiestas como vosotros cada dos por tres igual nos ha abandonado en realidad ya había dejado caer alguna vez que estaba pensando en dejarlo ¿y tan importante son para ti el Team Star y esa autoridad suprema? ¿a ti qué te parece? mira como diría dirían los estirados de la academia para mí son un tesoro vale pues nada primera fase del Team Star hecha vamos voy a ir acto seguido yo creo que a la segunda a ver que a ver que sucede vale entiendo que podré entrar y salir cuando quiera Milu he oído que Anan ya no lleva la medalla está símbolo de su condición de jefe sospecho que te la ha dado a ti ¿no? efectivamente me la ha dado a mí ya veo sin su cabecilla el escuadrón seguín hasta el borde del colapso Anan perdón estaba pensando en voz alta es hora de darte la recompensa prometida te voy a cargar unos puntos de liga en el móvil perfecto más 5000 perfecto vale 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 y MT disponibles en la máquina he aumentado también el número de MT que puedes fabricar en la máquina fábrica de MT te ayudan a fortalecer a tus Pokémon aún más has hecho has hecho de veras un muy muy buen trabajo así que te mereces una recompensa adicional la encargada de abastecimiento te entregará ciertos materiales necesarios para la creación de MT oye pues se han portado muy bien esta chica otra vez hola soy Noah la encargada del abastecimiento no creo que te acuerdes de mí pero me salvaste el pellejo una vez delante de la academia claro que me acuerdo no me digas el caso es que bueno estoy aquí ayudando como parte de mi búsqueda del tesoro como se me dan bien las máquinas y lo de hackear y eso me tienen aquí ayudando como personal de apoyo aquí tienes la recompensa adicional de parte de Cassiopea ha recibido un montón de materiales vale perfecto con esto te vendrás bastantes para unas cuantas MT Cassiopea me ha dicho que te dará recompensas por cada base que tal he oído que enviaste a tus Pokémon a combatir por su cuenta y que fue todo un espectáculo gracias a vosotros la operación será un éxito asegurado quedan todavía cuatro jefes del escuadrón en pie ánimo vale 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 primero de todo le damos a guardar y dejo el capítulo todo por aquí y yo continúo a mi rollo y yo Gracias.